¿Has oído hablar de la reina que se atrevió a desafiar a uno de los reyes más poderosos de la historia? Durante el reinado del rey Jerjes, en medio de banquetes lujosos y riquezas incontables, una mujer se destacó por su coraje y determinación. ¿Quién era Basti y qué la llevó a desafiar el decreto real? Prepárate para sumergirte en una fascinante narrativa de poder, orgullo y consecuencias inesperadas. Más antes de conocer la intrigante historia de la reina Basti. Te invito a inscribirte en el canal y dejar tu me gusta. Sucedió que durante el tiempo del reinado del rey Jerjes, que gobernaba 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cusé. En ese momento, el rey Jerjes reinaba en su trono real en la ciudadela de Susa, y en el tercer año de su reinado, dio un banquete para todos sus nobles y oficiales. Los líderes militares de Persia y Media, los príncipes y los nobles de las provincias estaban presentes. Durante 180 días completos, exhibió la vasta riqueza de su reino y el esplendor y la gloria de su majestad. Terminados esos días, el rey dio un banquete, que duró siete días, en el jardín cerrado del palacio del rey, para todo el pueblo, de menor a mayor, que estaba en la ciudadela de Susa. El jardín tenía cortinas de lino blanco y azul, atadas con cuerdas de lino blanco y púrpura a aros de plata en pilares de mármol. Había sofás de oro y plata sobre un piso de mosaico de porfido, mármol, nácar y otras piedras caras. El vino era servido en copas de oro, cada una diferente de la otra, y el vino real era abundante, de acuerdo con la liberalidad del rey. Por orden del rey, cada invitado fue autorizado a beber a su manera, pues el rey instruyó a todos los administradores de vino a servir a cada hombre lo que él deseara. La reina Basti también dio un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Jerjes. El séptimo día, cuando el rey Jerjes estaba animado por el vino, ordenó a los siete eunucos que le servían, Meumán, Vizta, Arbona, Vizta, Abacta, Cetar y Carcas, que trajeran ante él a la reina Basti, usando su corona real, para mostrar su belleza al pueblo y a los nobles, pues ella era hermosa de mirar. Pero cuando los asistentes entregaron la orden del rey, la reina Basti se negó a ir. Entonces el rey se enfureció y ardió de rabia. Como era costumbre del rey consultar expertos en cuestiones de derecho y justicia, él conversó con los sabios que entendían los tiempos y eran más próximos al rey, los siete nobles de Persia y de Media, que tenían acceso especial al rey y eran los más importantes del reino. De acuerdo con la ley, ¿qué se debe hacer a la reina Basti? preguntó. Ella no obedeció la orden del rey Jerjes que los eunucos le dieron. La reina Basti por ser una hermosa reina, con rostro perfecto, y un cuerpo hermoso, ella era muy orgullosa, y así, se hallaba superior a otras personas. Entonces Múquen respondió en presencia del rey y de los nobles, la reina Basti actuó mal, no sólo contra el rey, sino también contra todos los nobles y los pueblos de todas las provincias del rey Jerjes. Porque la conducta de la reina será conocida por todas las mujeres, y así ellas despreciarán a sus maridos y dirán, el rey Jerjes ha ordenado que la reina Basti sea traída delante de él, pero ella no ha querido venir. Hoy mismo, las mujeres persas y medas de la nobleza que han oído hablar de la conducta de la reina responderán de la misma manera a todos los nobles del rey. No habrá fin a la falta de respeto y la discordia. Por lo tanto, si es del agrado del rey, que él emita un decreto real y que quede escrito en las leyes de Persia y de Media, que no pueden ser derogadas, que Basti nunca más deberá entrar en la presencia del rey Jerjes. Deje también que el rey de su posición real a alguien que sea mejor que ella. Entonces, cuando el decreto del rey sea proclamado en todo su vasto reino, todas las mujeres respetarán a sus maridos, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey y sus nobles quedaron satisfechos con este consejo, entonces el rey hizo lo que Muchen propuso. Envió despachos a todas las partes del reino, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propia lengua, proclamando en la lengua de cada pueblo que cada hombre debería gobernar su propia casa. Gracias por ver nuestro vídeo, comentar si conocías esta historia y aprovechando te invito a suscribirse al canal. Que Dios te bendiga.